Olegario, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Qué gusto. El gusto es para mí. Ya estamos aquí, Olegario. Estar aquí contigo. Ya estamos finalmente, Ciro, después de muchos meses de trabajo y esfuerzo. ¿En cuántos lugares nos están viendo en este momento? ¿Cuántas personas calculas que nos están viendo en este momento? Mira, Ciro, nosotros hicimos un esfuerzo importante para distribuir esta señal el día de hoy estableciendo 40 zonas de cobertura. Estas 40 zonas de cobertura es transmitir nuestra señal en las principales ciudades del país, las más densamente pobladas, las que tienen una mayor contribución al Producto Interno Bruto. En este momento, por la televisión digital terrestre, pueden sintonizar esta señal 70 millones de personas. ¿En este momento? En este momento. ¿70 millones nos podrían estar viendo? Estoy seguro que es la audiencia potencial y a ello habría que agregarle también que nuestra señal está siendo distribuida por todos los sistemas de televisión de paja. Es decir, por Sky, por Easy en el canal 118, también por Megacable en el canal 118, por la plataforma de Dish en el 109 y también por Sky Digital en el 1118 y muchos otros sistemas de televisión de paja en todo el país. ¿Cuándo se alcanzará la cobertura completa de la tercera cadena? Seguimos trabajando fuerte, Ciro. Como bien sabes, es una labor titánica. En los próximos seis meses estamos planteándonos montar 30 zonas de cobertura adicional que nos van a agregar 12, 14% adicional de audiencia potencial, es decir, unos 8, 9 millones. Buenísimo. Y estaremos trabajando porque es un compromiso que hemos asumido y sabemos que no obstante podamos producir contenidos de interés general de gran calidad, la distribución es fundamental. Olegario, lo has escuchado, lo has leído, lo hemos platicado, dice mucha gente, es una desmesura apostar en este momento por la televisión en general, pero especialmente por la televisión abierta. Yo honestamente no lo creo, Ciro. De hecho, si lo creyera ni mi padre ni un servidor hubiésemos hecho un esfuerzo importante para participar y haber resultado ganadores de esta licitación. Yo estoy convencido que la televisión abierta sigue siendo uno de los canales de distribución más eficaces y más eficientes para llegar a las grandes audiencias. Es innegable, no tengo la menor duda, que las plataformas digitales, las redes sociales, etc., llegaron para quedarse, son competencia y son un complemento de los medios tradicionales. Pero también es innegable, Ciro, que la televisión sigue siendo con marcada diferencia, el medio, insisto, que tiene mayor alcance, que te da con mucha eficacia y eficiencia acceso a las grandes audiencias. Mira, cabe mencionar un ejemplo, ¿no? A mediados del siglo pasado hubo quien dio por muerta a la radio como medio y sin embargo eso a 60 o 70 años de distancia no solo no ha sucedido, sino que la radio tiene su razón de ser y es un medio que tiene sus propios atributos, donde se permite un debate, donde se da mayor frecuencia, al igual que la prensa escrita en sus plataformas hoy digitales o en sus versiones impresas, tienen una razón de ser y son un complemento dentro de los medios tradicionales al universo total y oferentes. Pues es un reto durísimo, Olegario. Estoy convencido. Es un reto durísimo. Estoy convencido que lo he sido, pero sabremos estar a la altura de las circunstancias. Yo estoy cierto que todos los que integramos y formamos la familia Imagen hemos estado haciendo una labor y un esfuerzo enorme y estoy cierto que con enorme responsabilidad estaremos a la altura de la expectativa de la audiencia. No es fácil ganar televidentes. No es fácil. Es una labor que nos tomará tiempo, crear audiencias toma mucho tiempo y la verdad es que te diría, le pido a la gente un voto de confianza, Ciro, porque, insisto, estamos asumiendo este reto con enorme responsabilidad. Así es que a la gente le pido que nos dé una oportunidad. La crítica siempre bienvenida y vamos a hacer de esto una plataforma de la que todos, estoy seguro, resultemos beneficiados y nos sintamos orgullosos. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a ti, me querido Ciro. Muchas suertes, Olegario. Muchas gracias.